Oh, como gola, como gotea eso, no bueno, está emocionado Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo creo que va a ser muy especial Porque si yo a ti te pregunto, ¿cuál es tu platillo favorito mexicano de México? Yo creo que lo tengo muy claro, pero bueno, eso va a ser en otro vídeo Porque si no os podríamos llevar aquí media hora sobre comida mexicana Te reto a ti a que lo pongas aquí debajo en comentarios ahora mismo Pero estoy seguro de que mucho se va a repetir la cochinita pibil de Yucatán Y solo os adelanto que entra dentro de mi top 3 seguro Increíble No vamos a meternos mal, la cochinita pibil, o sea una auténtica locura Si esto le unes a extranjeros en México, viviendo la cultura, probando esa deliciosa cochinita Vamos a ver como una extranjera se ha emocionado más de lo normal probando cochinita Viviendo vivencias y sintiendo México en la piel, ¿no? Que es lo que nos emociona cuando llegamos allí, ¿no? Sentir cómo nos tratáis, sentir esa gastronomía, ese clima, esa cultura Es una mezcla de todo Ya te vi las sensaciones de México Las sensaciones, te ponen los pelitos de punta, ¿no? Así que nada, espero que os guste Va a ser un vídeo muy emocionante, así que espero que te guste Espero que lo disfrutéis Si es así, te agradezco mucho que nos des esa confianza Like, suscripción, se agradece mucho Si te quieres hacer miembro del canal y apoyarnos de esa manera También lo agradecemos muchísimo Vamos a comenzar Tengo ganas, vamos a ir Tenemos la salvavida y el traje de baño puesto ¡Guau! ¡Oh! ¡Qué noces, qué padre! ¡Qué chulada! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué padre! ¿Quieres jugar con mantequita y sal? ¡Sí, por favor! Ya llegamos a Chechenista ¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos de nuevo a Crónicas de la Buera Link del vídeo original en la descripción Hoy también vamos a conocer un cenote muy grande Al fin voy a conocer Chechenista Llevo seis años en México y no conozco Chechenista Entonces al fin voy a conocer Chechenista Estoy muy emocionada Y al final del día vamos a pasar a Valladolid y ya regresó a Mérida Entonces va a ser un día muy divertido Mucho que conocer Y obviamente lo quería compartir con ustedes Entonces este es el plan para el vídeo de hoy, amigos Ojalá lo disfruten Va a estar bien divertido, se las juro Vamos a comer rico Hay un buffet que nos van a llevar así parte del tour Y les enseño cómo vamos Pero así es, eso va a ser el vídeo de hoy ¡Vámonos, amigos! Interesante Andamos en Esamal Entramos ahorita a la iglesia Muy bonito Vamos a tomar unas fotos ahí como en la placita Hay un mercado, dicen Que aquí los tacos de venado son muy famosos ¿Ah, sí? Entonces no sé si nos atrevemos a comer eso, pero vamos a... ¿Qué son tacos de venado? No lo había escuchado nunca Venado, como el coco, así es como caza Sí, como caza Nunca la vi en México, yo la había escuchado aquí, sí, en España No, a ver, claro, yo tampoco lo he visto como tal Pero quiero decir que me... Yo no la había escuchado, en serio, en México Me resulta que es una carne fuerte ¿Habéis probado vosotros, papirines? Sí, con mucha atención, ¿eh? Carne de venado Hemos visto ya algún vídeo de esta chica, me suena Qué buenos vídeos Y me gusta mucho el nombre del canal Las Crónicas de la Agüera De la Agüera Está muy, muy chulo Vean, así está la plaza Todo amarillo Qué locura esto Qué bonito, ¿eh? Estamos viendo las bolseras Estamos viendo las bolseras Y eso de la iglesia Estos puestos Aquí tiene, señor Son los cuerpecitos que se les deja a la Virgen Son como mangas, ¿no? Esto es el área de comida aquí en el mercado Está muy lleno, entonces yo creo que ando de comer muy bien Pero la verdad no tenemos nada de hambre Acabamos de desayunar al buffet en el hotel Y la verdad no, no traemos ganas Vean qué bonita esta parte Qué bonito el color Todo amarillo Ay, ¿de dónde vienen los coches? No me vayan a tropezar O sea, el pueblo es amarillo todo Qué bonito El pueblo es todo amarillo Esta tienda vende pura guayabera Vestidos, camisas Aquí es el tetama Aquí está el caballero Qué bonito Muy bonito el trabajo Me encanta Qué chulo Me encanta A ver Ay, salud Gracias Me gusta este rosita acá Está bonito Entramos a esta tienda Oh, qué chulo Para los celulares Ventada, mamá, ¿no? Están preciosos Qué guay Me encantan Qué chulada Ven, ahí hasta adelante Está el PMD Que queremos ir Pero no sabemos Si alcanzamos ¿Vamos? Si no, vamos Solación No hay así Es que no hay sombra Y nos da miedo Caminar en el sol Pero no lo vamos a subir Dicen que es un placer Y no te cobran Pero como que no en el sol Aquí en el centro Están las letras famosas De los pueblos mexicos Ahí dice Isamar Y vamos a decorar Aquí el mercado Porque no nos falta Mucho tiempo O sea, tenemos como 25 minutos Y ya Ya vamos a la sedente de parada Ya ven que así son Son los tours Pero vean Todo pintado de amarillo el pueblo Está bien bonito Una pregunta Mérida es Sí, también Yo tengo entendido La ciudad de Mérida No es amarilla también Todo Mérida es amarillo Yo tengo entendido Que se pintó No sé si es así Ojo, no lo sé al 100% No fue porque hubo No sé si un papa visitó Ah, sí, es verdad Lo vimos en un vídeo La historia de que Enrique Alex o así Juan Pablo II Sí, que decía Creo que fue así Es que no sé si hemos reaccionado Yo creo que fue un vídeo Que vimos nosotros aquí en casa Sí Es que casi es Creo que fue por la visita De un papa O algo así Porque el amarillo es el color De la iglesia De la iglesia, sí Por favor Si te tienes más información Aquí abajo en comentarios Por favor Es lo que compró mi suegra Es un portacelular Oh, qué chulo, eh No le hemos visto No Y te la colgas Qué buenas ideas Muy bien Muy buena compra Ya llegamos Lo compraríamos, eh ¿Se note? Está muy bonito Nos dieron la celuavideos Y vamos a bajar ahí Ahorita Ahorita les enseño 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 Qué bonito, eh Aquí está el restaurante Que vamos a pasar Después de que entramos Al cenote Aquí hay una piscina Y sí Es el buffet El restaurante Ya ven Qué bonito está todo Hay un bar Y dicen Que aquí Bajando las escaleras Está el cenote Hasta abajo Ay, qué emoción Ya vamos bajando Tenemos la salvavida Y el traje de baño puesto A ver qué tal Mira, ahí se ve Mira, pone el nombre De cómo se llama Es que dice Ah, sí se llama Vean Quién sabe cómo se pronuncia eso Pero sí se llama Es católica No? No, 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 no No, no, no Ay, guau Guau Es agerado Es súper bonito Qué padre Una con los balcones Que dan algo de los Sí Ay, qué rico se ve Una cascadita Ya bajamos Ya bajamos Aquí es donde puedes entrar Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, hay un pez Cuidado Ay, hay un pez 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 Ya me metí Y el agua está deliciosa Obviamente no puedo meter con mi cámara Porque no es contra agua Entonces Me da miedo Meter con la cámara Pero, no manches Delicioso Y lo peor es que no hay tanta gente Quítate Que estamos aquí Estar bienísimo Pero la verdad es que está muy tranquilo Entonces Ay, no, qué emoción Vean Vean Qué bonito Y allá Hay una lanchita Que te lleva como alrededor Ahí está, mira El azul Ajá Entonces yo me voy a subir ahí Para poder grabar bien Y no tendré miedo de caerme al agua Ya me subí A la lanchita solita Y me va a llevar así alrededor Para grabar bien para ustedes Vean Muy padre ¡Muy! ¡Muy! ¡Está apasionado! ¡Muy! ¡Muy! Demasiado, eh ¡Muy! ¡Madre! Es como un peces, ¿no? Sí Obviamente No sé si A muchos de aquí Hombre Seguramente lo sé desde hace tiempo Nosotros cuando estuvimos en 2022 Con las niñas en México La primera vez Estuvimos en un cenote Pero en un cenote No digo que es ceno, eh Porque lo desconozco Pero el nuestro era 100% natural De hecho tuvimos que bajar Como por cuevas Sí O sea, literal No había esta... ¿Cómo te digo? O sea, había que bajar Y era súper estrecho Aparte no había nadie Claro Y no había ni luz O sea, te tenían que ir iluminando Con los focos de los móviles Exacto, era totalmente subterráneo Quizás es otro tipo de cenote Esto es como un cenote al aire libre Y el otro es un cenote como subterráneo No te daba la luz O sea, bajábamos como en una escalera El vídeo lo tenéis por el canal Sí O sea, lo podéis ver Y no te daba la luz El agua estaba fresquita Estaba helada O sea, va... Sí, te acostumbrabas Pero no podías estar ahí Es que aquí lo calienta el ambiente Pero el otro está subterráneo Y ya sabemos cuando es subterráneo Se conserva tanto el calor como el frío O sea... Duramos como 30 minutos Porque nos enfriábamos mucho el cuerpo Exacto Y teníamos que salir a que nos diese el aire Y nos picasen los mosquitos Exacto Más que nada A los... Pero... Todo quería conocer un cenote de estos Es que es como... Es diferente Es que esto así... Yo creo que estos... Me da pena porque están como más explotados Y obviamente... El país viene de esto Del turismo Es que... Pero hay que... Hay que cuidarlo... Si no va nadie Nos quejaríamos de que nadie va O sea, al final... Sí, sí, es verdad Al final te quejas de lo que... Tiene que haber un balance Exacto Sí, sí, sí Por cierto... Si nos podéis recomendar algún tour O... Algo donde decir Oye, agáralo de aquí O vete a este cenote O al otro Gente sobre todo de Yucatán Venida, por favor Pues lo agradecemos Nos soluciona mucho la vida Sí, sí, sí No, no, no Es un turismo Es un turismo, ¿verdad? Es un turismo, ¿verdad? Es un turismo, ¿verdad? Que se conecta con nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos la cuerda allá Para que no crucen por aquí ¡Ah! ¿Lo ves? Yo en la lanchita ahí Mi familia En el agua Ándale Cristina Alguien la está grabando a ella, ¿no? Para tener la experiencia Ya salimos del cenote Cambiamos Y vamos a pasar al buffet a comer Porque ya es la hora de comer Ya tenemos hambre Estoy en la busca de cochinita ¿Quiero cochinita? Yo creo que se habla Y una cervecita A ver qué tal Así está el buffet Ahí veo tacos de cochinita Ahí voy directo Y una cerveza Sí ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué rico! Sí, muy riquísima Qué bueno Qué padre ¿Quieres probar con mantequita y sal? Sí, por favor Claro que sí Es interesante uno Con mucho gusto Qué amable Gracias Y ahí en el colmado Está muy rico ¿Verdad? En el restaurante se lo dan con taquito de cochinita Ay, sí, eso sí quiero también Qué bueno Con chilito y todo, muy rico por cierto Para la mantequita y la sal Para la mantequita y la sal, ¿no? Pruébelo Es lo clásico Es rico, gracias De nada, con gusto Voy a probar Qué bueno Buenísimo Por primera vez al fin estoy probando la cochinita en Yucatán No manches, qué emoción Mi familia está diciendo que todos me dicen pibil Con mi apodo nuevo ¿Pidí? Vamos a probar ¿Por qué? Un taquito Las tortillas están frescas Oh, cómo gotea eso No bueno Qué ruido de la verdad Está emocionado Es dulce pero igual y nada más te pido de esto, ¿eh? Mi cerveza se ve delicioso, la te di como mi celada Ya va mi segundo plato ¿Comí en qué? ¿20 segundos? Ya va, ya va el segundo plato Una quesadilla de chaya Sí Una quesadilla de queso y chaya Que es de aquí Y está bien rico, yo no la había probado Quería probar el agua, pero aquí no hay ¿Qué es la chaya? Perdón, perdón, perdón ¿Qué es la chaya? No sé Yo pensaba que era como la flor de calabaza Porque la he visto así como naranja Sí Pero no tengo ni idea, ¿eh? Esto soy... No, yo no sé qué es Lo he dicho por decir Por cierto Eso de que cuando comes este taco goté Esa jugosidad, eso es como ver Qué rico Qué rico Eso es como comida erótica, ¿no? Que siempre me has dicho Te da gustillo verlo Sí 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 Está bueno Qué bueno, por favor Ay, ya también está más limpio Mira, la boca mía Tame agua Ay, como si no te pasa Sí, sabe bien rico Ay, mira, cabe perfecto Esa es la buena Esa es la buena Es lo que dice la masa, ¿verdad? Ay, mira, la boca Te da gustos O sea, bueno, la boca Pedi otro Ay, una taza de chaya Y otra quesadilla de chaya Que me gustó mucho De chaya, de chaya Venimos preparados, tenemos sombra Lentes, bloqueador, agua, ventilador Porque dicen que el calor es muy fuerte porque no hay sombra Pero ya estamos a punto de entrar, al fin voy a conocer Una de las maravillas del mundo aquí en México ¡Qué impresionante! Nunca hemos ido, tampoco, de verdad ¡Qué locura, chaval! Nunca había visto un vídeo de Chichen Itza que entrara así con esa vista Increíble Se le ponen los pelos de punta Yo he visto documentales, pero verlo así ¡Exagerado! ¡No manches! No es que esta copia me tiene en la cabeza ¡Wow! ¡Increíble! No se lo imaginen, no se muevan, yo paso con todo Parece un coco ¡Qué bonito está! Muy bonito, pero casi no hay sombra, entonces ahorita estamos escondidos en la sombra Voy a ir a conseguir un agua y ahí ya vamos a tomar unos fotitos ahí Nos pusimos en la sombra aquí abajo del árbol y mira encontramos una iguana a ver dónde está en la cámara Te cae la iguana encima ¡Así, mírala! ¡Y yo mirando la rama! Vean qué tan preparados venimos hasta con ventilador electrónico ¡Es que es buena idea! Porque todos nos dicen, no, el calor no lo van a aguantar Venimos muy preparados Muy preparados Mi suegra compró aquí dos de estos que están bien bonitos Aquí tiene su puesto muy bonito A mí me gustó el jaguar que tiene acá Pero está pesada Pero está pesada Pero sí está muy bonito Muy bonito Ahí tiene los calendarios ¡Wow! ¿Compró dos, verdad amiga? Sí, comprueba Estoy bien feliz Bueno, más que nada nosotros somos descendientes mayas Somos de Chichen Itza Este es nuestro trabajo Son artesanías hechas a mano Sí, ninguna de estas dice Made in China Trabajo la piedra, trabajo la madura, la obsidiana, el onyx Piedra volcánica que se llama Esta piedra verde que se llama Y aquí miren Malakita ¡Ay qué bonito! Aquí trabajamos los imanes Tenemos los aguares Todo lo que miras sobre este escribo Sobre este mostrador Es parte de mi cultura Y parte y todo es mi trabajo ¡Qué hermoso! Muchas gracias Un placer Siempre lo digo y hago inciso Porque me gusta dejarlo bien claro Por favor No sé si es de un lado o de otro Me da igual No se regatea a los artesanos Por favor Nosotros lo conocimos como trabaja mis nombres Lo vimos de primera mano En serio Y ya ganan una miseria Comparamos el trabajo que hacen Por favor, no le regates Puedes regatear otra cosa No sé cuál Un tianguis Me lo invento A los artesanos Cosas hechas a mano Como esto Que cada pie es única Por favor No se regatea Por favor Por favor Ya tomamos nuestros fotos Tomé unos videos para TikTok Tomé un litro de agua Importante No hay tanta gente Como pensamos que iba a haber Entonces está Está muy a gusto Sí se los recomiendo Si no conocen Estoy muy feliz Que ya Que ya lo he hecho A mi lista No hicieron una esquina para probar Ya llegamos a nuestra última parada del día A Violet Eve Que ahora son como las cinco ¿No? No, como las cuatro y media Ya llegamos aquí Vamos a tomar un cafecito Vamos a dar una vuelta por el centro Ay no, qué bonito día La verdad Ahorita entramos a una tienda Compramos un café Y vean el jardín Qué buen día Qué día Ya está bajando el sol Entonces el clima está bien a gusto Esta tienda Ahorita está bebiendo Y tiene muchas así Artesanías muy bonitos Y ahorita yo sí quiero Comprar una marquesita aquí Ay, bonita Ahí ahorita nos llevo De probar tequila Tomamos dos shots Y en esta tiendita también Y ya me cambié otra vez Porque estaba bien sudada De Chichen Itza Ay, aquí hay un ventilador Qué rico Pero qué buen tubo Hasta ahorita muy bien Sí se los recomiendo En el final del video Les dejo los detalles Porque la verdad muy bien Y económico Los que habíamos visto así En TripAdvisor y Expedia Muy caros Y eso sí, la verdad Tiene buen precio Y la camioneta está de lujo Hazte cuenta que cada parada Nos vamos dormidas Luego, luego nos dormimos El aire Los asientos son de piel Bien cómodo Muy, muy, muy bueno Incluyó la comida bufeta Ahí en el cenote Que estaba Muy bueno Dos tortillas a mano ¿Qué? ¿Tiene una pinta? Ay, sí Tienen alibrijes Aquí venden alibrijes Estamos viviendo ahorita En la tienda Ay, no Qué gusto Aquí está un poco del centro Por ahí es la tienda Que metimos A probar Tijila Ahí compramos un café La iglesia está muy bonito La verdad Y aquí está como La plaza central Ahí venden churro Qué bonito De verdad Que me sorprende Cada vez Que me enamoro Más de este país O sea, cada día Digo No puedo enamorar más Ay, vean esto también Es que se le ve en la cara Está emocionada Es que eso está muy chulo Y está muy bonito Y hay en todos lados Y hay en todos lados Acá En Mérida Muy bonito Para mí Los que están Veniendo Es publicidad Bueno, vean Tienen que probar Aquí es la original Aquí es la original Aquí es la original Aquí lo aprendieron Esto ahora es robar Las marquichitas A vecinos Ah, bueno Ah, el único detalle es ese El detalle es ese Mientras se van a restaurar Es diferente Porque, por ejemplo Aprenden a hacerlo Pero no lo aprenden muy bien El que lo aprendió Se va a quitar Y va a entrar otro Para aprender Este producto Así es Yo aquí He contratado a alguien Vienen y les enseño Después de dos meses Que ya aprendieron Pues ya está De su propio negocio Así es Es que es un negocio De este Pero El que lo aprende Y no trabaja aparte Por tonto Porque ya está Para todos ¿Qué le damos? Con hotela y queso Por favor Nada más poquito que eso Por favor Aquí no existe así Ese quesillo ¿Cuál era tu favorita? Es que no me hagas eso Que no me la voy a poder pedir Pues con Nutella La plátano y ese queso Qué rico Sí Sí Ah, rallado Es que es una de fruta Las de fruta Las de marata Vamos a probar Esto no se hace Qué rico ¿Qué tal? Buenísima ¿Sí? Está igual de los de Cruyentes como la de México Así está Cruelente Sí Que no sean duras Porque hay unas Son duras Y otras Son chicles Está muy bueno Muy bueno Muchas gracias Es como Es difícil Hacerla así La vez está muy bueno Cuéntate así Otra vez Para el pueblo Se nos pasó la hora Muy rápido Aquí en Bolederi Entonces ya estamos regresando A la camioneta Que nos va a llevar De regreso a Mérida Definitivamente Bueno Ha sido un excelente vídeo Hemos aprendido mucho Y hemos tomado nota Para sitios Que visitar Totalmente No se nos va a escapar Os lo aseguro 100% Yucatán Mérida Valladolid Chichichá Es imposible Es que además Ver estos lugares Esa comida Demasiada Otra parte Que no conocemos Sería Va a poner Como una marquita más Exacto Porque no conocemos Mérida Y aparte Es como accesible Al resto Que ha visitado ella Porque el tour de ella Salía desde Mérida Y se ha movido O sea Salía de Mérida Porque había dicho Que iba a ponerlo Pero no lo ha puesto En la descripción Lo tenéis también vosotros Por si queréis ir a verlo Y ir a su canal Suscribiros Es un muy buen vídeo Las crónicas de la güera Me ha gustado mucho Mucho el nombre Aparte me gusta Porque se emociona ¿Sabes? Es como que te transmite cosas Al verlo Es natural ¿No? Sí Y dice Ay va y ahora mira esto Ay y luego esto Y luego esto Es verdad Como se ve Se agradece eso Porque ves que las relaciones Son naturales No había esto No sé qué Porque si hay cortes O lo que sea Pues que no digo Que no sean naturales Pero Como que le da más credibilidad A mí me ha apetecido ir Solo de verla O sea Increíble Es muy mágico Buena promotora Las crónicas de la güera En fin Espero que os haya gustado Papirrines Si es así Te agradezco mucho Que les deje su like Una suscripción al canal Si eres nuevo o no Estás suscrito Si te quieres hacer Miembra del canal Y apoyarnos de esa manera Ir a todo destinado Para las que Para las marquesitas Que sabéis Y hasta comer nochinita Oye Ya Me vas a dejar a mí aquí Como Delicios Delicios Qué rico Nada más Desearos que paséis Excelente día Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Porque recuerda que hay Vídeo todos los días Adiós Papirrines Sinacheros Sinacheros